¡Suscríbete al canal! 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 Me impulses tanto, Aloy Tranquila Vale, hemos llegado hasta aquí Aquí Un buen hasta allí Uff Justísimo, eh No sé si era hasta aquí, pero vamos, si era hasta aquí Justísimo Vale Escalera, no hay escalera por aquí para tirar No aparece Aquí, aquí delante Aquí delante, escalera, la tiramos Bien Aquí hay que hacer un parkour de la hostia, eh Esto para ir a por el cuello largo este Es el parkour de la hostia aquí Sube Habría que ir a por seguir subiendo, eh De hecho es que creo que Quiero que en la zona en la que yo estaba antes Eso es imposible de hacerlo, eh Parece que no estoy sola Os lo digo de verdad, eh No intentéis eso en la vida real, ¿vale? No intentéis estas acciones de videojuego No las intentéis en la vida real Si queréis seguir con vida A ver, ¿tú quién eres? ¿Dónde ha salido la bomba esa? Hola, buenas ¿Qué tal? Tío, lo suyo es meterle ácido, eh Tío, es que realmente Quitando a los que sean resistentes al ácido Yo creo que tienes que meterle ácido hasta todos, tío ¿Para qué? Para reducir la fortaleza de su resistencia, tío El blindaje Venga, tú estás por allá Se ha quedado ya quieto al final, eh Ha dado por hecho a su muerte Vale Mejor así Mejor así, crack Eh, mejor así Molestas menos Pilla esto Eh, aquí Que ha quitado suministros, ¿no? No ¿Por dónde subimos? Por aquí Esta ya sí parece la forma de la salta Pero no lo es ¡Hombre! Tú eres el que está tocado El que me ha jodido antes Rueda, rueda Rueda, rueda, rueda No mereces mi perdón Pero mazo Venga Que sí, que no me cuentes tu vida Que no me cuentes tu vida tirando rocas ahora de suelo Venga Vale Vale Hay que saltar sobre el cuello largo Desde aquí No sé si desde aquí Esto lo hemos sacado ya Ah, puede ser que haya unas escaleras que yo no haya tirado No creo que este sea el punto más alto He venido para tirar estas escaleras Por si acaso me callase Porque, claro Esto Iba a poder aquí ahora de vuelta No me imaginaba Puede que mi foco me muestre algo A ver, yo he visto aquí unas escaleras ¿No? No, pues igual me he fumado yo aquí Ahí, ahí Si no son flechas india, mejor Eso es Y ahora sí Llegamos a la parte más alta, ¿no? Y desde aquí puedo ir hasta allí ¿Para qué? Necesito ir hasta allí para algo Llego a una zona más alta ¿Es allí? A ver Al hijo de suministro moderado Pero este aquí no es el punto más alto Que a mí me lo parece, al menos Lo que pasa es que sí Que puede ser más alto Pero no es más alejado No es más No es más cercano Voy a venir por aquí A ver, esto está aquí para algo Quiero pensar que esto está aquí para algo Esto puede ser que está en una altura Quizá un poco inferior Pero más cerca del cuello largo Tendría que poder saltar al cuello largo Desde aquí Ok Salta al cuello largo Había que llegar hasta aquí Y el cuello largo A ver, puedo saltar hasta aquí de enfrente Pues supongo que desde aquí llego Que no sé el camino que está siguiendo No puedo marcar el rastro del cuello largo De hecho, ¿no tengo marcado la misión del cuello largo ahora mismo? Sí, sí que la tengo ¿Por qué no me voy a hacer lectura? Ahora Eh, no me marques el rastro No me deja marcar el rastro Vale, a ver, pero se mete por aquí Entre estos dos árboles, ¿no? Sí, se mete por aquí ahora No vamos a llegar a la cabeza, evidentemente Pero me va este beso ahora con Hostia, pues sí, sí que lleva a la cabeza Bueno, o casi, ¿no? Me gusta, tío La música me meten siempre aquí con los cuello largos, tío Los cuello largos me van mucho, tío Estos momentos son épicos, ¿eh? Estos son buenísimos, tío Ahí, ahí, dame, dame información Dame información Vale, ahí está Cuello largo completado, chicos Ahí, 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 ahí Que veamos, que veamos Muy bien, pues mira Tenemos aquí contradista de rescate Tenemos por aquí Marjalespiner O sea, ¿qué será? Por aquí tenemos María Baja Y aquí es un lugar desconocido Al que vamos a ir Ya de ya Al que vamos a ir ya de ya Muy bien Pues camino Para allá Ahí está esa onda PM Para que no me molesten Los que hay por la zona Todo es un pequeño acerto, ¿verdad? Sí Y esto es Pues no sé qué es No sé qué es ese rastro, tío No lo sé Lo que sí sé es que aquí pone que es Zona de Colmilludos Y yo ahora mismo estoy sin montura Así que sería conveniente Sabotear uno Este, por ejemplo Vámonos Vale, vale Pero no ataques a nadie No ataques a nadie Bueno, a ver Se van a alertar y tal Van a intentar atacarnos Pero no te preocupes No te preocupes Vale Yo por lo menos ya tengo una montura Espero que no se esté peleando Voy a llamarlo A ver si viene por aquí Vente, vente por aquí, chico Alguien aniquiló a toda la escuadra A ver, Colmilludos ¿Me sigues? Mira por ahí ¿Qué suena? ¿Qué suena? Joder, ¿qué ves tú, tío? Joder, pensaba que estaba Que iban a aparecer de repente aquí unos rebeldes o algo No, no parece No parece, no parece Oye, Colmilludos Colmilludos, que bien Tú ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? ¿Y por qué mi Colmilludo no está ayudándome en nada? Ah, está allí matándose con uno Sí, parece que sí Bueno También te digo Que no les he hecho mucho, eh Que no les he hecho mucho ¿Quién son esos, tío? ¿Quién? 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 ¿Quién porque la 1 se pronuncia después de Q? Vale Tenemos a 3 en las alturas Vale, los que eran cuerpo a cuerpo están muertos ya Vale He quitado el casco, ¿no? Venga Yo no quería mataros, eh Esto lo estáis provocando vosotros Nada ¿Me ha dado? Sí, sí Me ha dado ¿Cómo? ¿Cómo no me ha dado esa? Eso sí Queda uno Queda uno que está un poco cagado ahí atrás Está tirando bombas Este le he quitado yo ya el casco, eh Sí, sí Eliminarla, dice Te escondas No te escondas Ah, no No le he quitado el casco este Ahora sí Hola Ah, pero que se lo ha vuelto a poner Ah, sí Le he quitado el casco antes Tú Pero que no te lo pongas más Que no te lo pongas más Que no te lo pongas más Tío, de verdad Que te mueras ¿Has explotado eso? ¿Pero cómo no explotas esto? Venga ¿Estas ruinas Demeter? Vamos a verla No sé qué es esta gente Pero es verdad que es un poquito agresiva Han atacado Han atacado Sin venir a cuenta La salvaje Además Estaba llamando a Aloy La salvaje Parece que tenían ya referencias de Aloy Ojo, aquí hay cosas legendarias Vale Vale Dijo que Demeter está por aquí Fast Biotech El Invernadero El Invernadero Vale Tengo unas puertas Espera ¡Anda! ¡De Faro! ¡Estos son nuestros amigos de Faro! ¡Qué guay! ¡Una flor de metal! Demeter debería estar tras esa puerta Pero esas enredaderas bloquean el paso Si no puedo cortarlas Tendré que buscar otro modo de entrar Bueno En algún momento encontraré yo la herramienta para quitar esto Ruta bloqueada De falta de herramientas Vale Pero hay otra forma de llegar Busca las instalaciones Hay otra forma, ¿no? Eh, sí Quitándose ahí Vale Tira Muro bajo Esto no era una entrada Aperte Sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí A ver Oye, en algún momento no nos dará esa herramienta, ¿no, tío? A mí me gustan los juegos, tío De este estilo Tener Las herramientas cuando antes ¿Sabes? Tener todas las herramientas cuando antes Perdiendo el juego Llevar sus tiempos Esto me recuerda mucho Me recuerda Esto de las herramientas Me recuerda un poco a Pokémon, ¿no? De que Oye Hasta que no tengas el surf No puedes ir por aquí, ¿no? Hasta que no tengas esto No puedes hacer esto otro ¿Me recuerda en ese sentido a eso? Un diario Acabo de hablar con el mando robótico americano El tiempo se acaba No tuve el valor de decirle a Jerez Que nuestra cura podría ser peor que la enfermedad Parece que Corona Damantina funciona Pero aún debemos encontrar el modo de poner coto a las plantas trepadoras Los de Kabel están en ello en la estación de pruebas Hiedra Lo logrará No hay otra Corona Damantina Otro proyecto secreto Si aquí crearon las flores de metal y las enredaderas Quizá averigüe cómo destruirlas Si encuentro la estación Hiedra ¿Cómo salgo de aquí? Buena pregunta Lo dudas entrado, ¿no? ¡Oh! Ya está Genial Eso es otra vez Sean quienes sean Me quieren muerta Siempre he tirado Vale Hay que encontrar la estación de pruebas Hiedra Y hay que contar a esa gente también, claro Comizos difíciles No lo voy a leer, pero bueno Ahí queda eso para mí registrado Y estos que me están esperando aquí, ¿no? Sí, son solo tres, ¿no? Cinco Hay una salvaje en el recinto Consiguió burlar a los vigías Encontradla y matadla Y llevadle su cabeza al teniente Entendido La diplomacia queda descartada Aquí Todo mi aterra Vale, me gustaría que os dividieséis ¿Es posible? Vale Si se dividen Será más fácil Matarlos en sigilo Rocas A ver Pero ahora plantas ahí Lo que estábamos buscando Aunque ahí no pone Hiedra en ninguna parte Ahí pone Oak Oak Profesor Oak Mierda mía, mía Vale ¿Puedo matar a todos? Nada bien que sí, ¿no? Que lo pueden tener que matar Bueno, ¿qué conocimiento puede haber entre estos salvajes? Habló El que ha atacado a Aloy sin Que han atacado a Aloy sin Sin venir a cuenta Así porque les ha apetecido A ver A ver Uno, dos, tres y cuatro allí Están todos mirando por acá, ¿en serio? A ver, puedo matar a este Pero el otro más Han empezado a verme Han empezado a verme Así que nada Vamos a matarlos y ya está ¿No? Ojo ¿Me han visto en serio? Acabo de matar un tío en tu cara Y no me han visto ¿Te soltó? ¿Te hace ghost? Hay alguien ahí, pregunta ¿Pero esto va en serio? ¿Por qué gritáis tanto? No grites tanto, tío Sí, sí, falsa alarma, ¿eh? Hay un cadáver ahí Pero falsa alarma No ha sido nadie No ha sido nadie Se ha muerto solo Tranquilo Tranquilo, tranquilo No me ha matado nadie Falsa alarma Falsa alarma, ¿eh? Hay un tío muerto ¡Eh! Falsa alarma Falsa alarma, chicos Falsa alarma No hay nadie No hay nadie, ¿eh? Lo habrá matado al aire Tranquilo, chicos Tranquilo Falsa alarma Venga, a ti te voy a matar ¿Y este qué pasa? ¿Tampoco se ha enterado de nada? ¿Que tampoco se ha enterado de nada de este? Oye, esta gente Está empanadísima esta gente, ¿no? Oye, esta gente está empanadísima Vale, no queda nadie al vivo, ¿no? ¿Te digo? Mata a los desconocidos Ah, ¿qué queda más? Oye, oye, oye Guardia Imperial Ken A ver, ¿qué le podemos hacer a este? Vale, ¿podemos tirar una bomba de uno? ¿Qué alto ahí mismo que dices? Te voy a pegar aquí Dos flechazos de estos Y te vas a ir para casa Lanzabombas de plasma Dios Qué guapo, ¿no? Tiene que estar guapo eso Vale, vamos para adentro Vale, ahora mismo estaba buscando El modo de quitar las flores de metal, ¿eh? Que esto ya nos va a servir para Otras zonas En las que nos hemos quedado bloqueados Porque no podíamos quitar a esas flores Me rindo Haz lo que debas No quería enfrentarme a tus amigos Me atacaron Si mi muerte sirve para expiar nuestras faltas No voy a matarte, ¿vale? Solo quiero saber qué ocurre ¿De dónde sacaste el foco? Yo... Pertenezco a los elegidos Los Cuen Los ancestros nos legaron el poder del foco Es el ojo que revela el legado El legado, ¿eh? El legado La verdad Es en la oscuridad y los lugares remotos Entre las antiguas cenizas y osamentas del pasado Donde nos aguarda Como oráculo Mi deber consiste en buscarlo Por el bien de mi gente Estás buscando datos Quizá podamos ayudarnos Tú eres Alba Oráculo segundo de la expedición oriental Soy Aloy Volvemos a empezar Ojo esta chica que tiene... Tiene cositas, ¿eh? Sabe cositas, ¿eh? No he oído hablar de los Cuen Los Cuen Que no los Cuen La 1 se pronuncia en español Hemos estado aquí ¿Y por qué venís? Nuestro hogar ha sido devastado por la climatología Terribles tormentas y abrasadoras sequías Nuestra gente se muere de hambre En nuestra búsqueda de respuestas Vimos que si reuníamos el valor Para cruzar el gran océano Hasta arriba del legado Hallaríamos el conocimiento necesario Para salvar a nuestra gente Pero todavía no hemos encontrado ese conocimiento Resulta que Aloy sí tiene ese conocimiento Arriba del legado Arriba del legado Que es la parte... La parte oeste del todo, ¿eh? De la costa ¿Así que tu gente llama a este lugar Arriba del legado? No Arriba es donde llegamos Está al oeste A la sombra de la ciudad hundida Junto al puente roto O sea, San Francisco Sí Conoces bastante bien el legado Era un lugar de gran importancia San Francisco, el puente es el Golden Gate, ¿no? Esperábamos desvelar allí sus secretos Pero esa puerta permanece cerrada El puente destruido, ¿qué es? Es que hayamos, nos han traído hasta aquí Es nuestra última oportunidad ¿Cómo? ¿Cómo ha conocido? Que salve vuestros cultivos y a vuestra gente Sí Si los ancestros vuelven a ser generosos con nosotros Esta tía, de alguna forma La tía Alba y los... Y los... De alguna forma han descubierto que Demeter está aquí Es increíble, ¿no? Es increíble, tío Dijiste que los ancestros legaron ese foco a tu tribu Sí Ha pasado por las manos de trece oráculos Desde su descubrimiento entre las ruinas de nuestro hogar Sus honorables nombres están en mi memoria Así que tenéis uno Pero los soldados de fuera no Cada uno tenemos un papel Es el propósito de los oráculos Buscar y encontrar el legado Interpretar la sabiduría de los ancestros Por el bien común Y mantenerla a salvo Eso, solo los oráculos saben cómo usar un poco Ni siquiera la familia imperial Y mucho menos los soldados Bueno, ¿y cuántos oráculos hay allí? En arriba, solo un pequeño grupo En casa, unas decenas más Supongo Solo los supervisores lo saben Y yo no tengo su rango Vale ¿Llamáis a la información del pasado remoto El legado? Sí Todo el saber no perdido ni prohibido ¿Qué significa? Todo lo que somos capaces de leer Y lo que nos está permitido En fin No sé si lo entiendo Pero vale ¿Y para qué usáis la información? Los mayores secretos son aquellos que mejoran las vidas de muchos Cómo cuidar de las cosechas Contener las crecidas O incluso cruzar el océano Tecnología Eso es lo que busco aquí Tecnología que ayude a mi gente a volver a casa Hola Los soldados Me dispararon sin previo aviso ¿Por qué? Los Quen tienen el deber de buscar el legado Y defenderlo de los ignorantes No digo que tú seas ignorante Pero en casa otras tribus desean hacernos daño Y nos dijeron que aquí pasaría lo mismo Lo dice vuestro legado El legado es la verdad Pero En ocasiones lo hemos malinterpretado Espero que el tiempo y la sabiduría de los ancestros Nos guíen por el camino correcto Sí También lo espero Oye, muy interesante esta tribu Muy interesante Busco un lugar llamado Estación de Pruebas Yedra ¿Has encontrado algo donde se mencione? No Pero sí encontré algo parecido a un mapa Aunque era ilegible Una pena Quizá yo pueda leerlo Ah, ahí ¿Cuántos archivos? Los he revisado Busca en la sección instalación Te lo dije Un archivo perdido No puedes ver el mapa Vale Tu foco es un modelo antiguo No lee archivos creados después de mediados de la década de 2050 Pero los compartiré contigo Pero los compartiré contigo ¿Compartirlos? ¿Puedes ver lo que está perdido? Y prohibido Ni perdido Ni prohibido Es un formato nuevo Ahí Ahí tengo que ir Pero no puedes ir allí Llevamos una semana intentando adentrarnos en el complejo Los escombros bloquean el camino ¿Y qué hay del túnel? Parece que se abre desde aquí No Suponía que estas consolas controlaban el acceso Pero no pude hacerlas funcionar Vamos a probar con mi foco Vale Se ha quedado flipando Estas consolas se diseñaron para funcionar a la vez Pero no estoy segura Bueno Pues si se diseñaron para funcionar a la vez Luego probaremos el siguiente episodio Sí Lo siento Pero aquí Lo dejamos Bueno, qué interesante esto de los Quen Qué interesante esto de los Quen Te iré volviendo más información sobre esto Sobre esta tribu Bueno, no sé si quedará mucho más por ahí Pero por lo menos está esta chica Que parece que Que bueno Está un poco en el mundo de Aloy, ¿no? Sabe un poco manejarse en este mundo Y eso No es fácil de encontrar Chicos Nos vemos en el siguiente episodio Muy interesante el juego de momento Adiós No es fácil de encontrar